Video Tutorial Recomendaciones para leer la tabla de horarios A partir de este año, los horarios se presentarán en un archivo Drive editado exclusivamente por Coordinación de Carreras. El documento se ordena en cuatro pestañas, Licenciatura, Curso de Guardavidas, Tecnicatura y Rotaciones. Las tablas de horarios se ordenan en las siguientes filas, Semestre, Día, Inicia, Finaliza, Unidad Curricular, Grupo, Cupos, Salón, Sede, Docente y Notas. Las unidades curriculares que se dictan en la mañana aparecen en color amarillo. Las unidades curriculares que se dictan en la tarde aparecen en color verde. Y las unidades curriculares que se dictan en la noche aparecen en color azul. Es fundamental revisar la fila Notas porque puede tener información indispensable para el cursado. En el caso de las unidades curriculares con reducidos, es importante que anoten y recuerden el número del reducido de su interés. Porque al momento de inscribirse al curso a través de SGAE, lo encontrarán con el número de reducido. Existen unidades curriculares modulares que implican rotar mensualmente el tema, lugar y horario de cursado. Por ejemplo, en la fila Notas de Técnicas Corporales 1 encontrarás el enunciado Use por módulos implica rotaciones, ver pestaña de rotaciones. Al seleccionar el enlace, aparece la pestaña de rotaciones con información sobre los lugares a los que tendrás que ir, días y horarios. En la parte superior se describe la rotación de cada reducido. Una manera práctica de saber qué clase o lugar te corresponde según el mes del semestre. Los cambios de horario están estrictamente prohibidos. Para casos excepcionales, los cambios se señalan con letra naranja por una semana. Ante cualquier duda o dificultad para entender la tabla, podés escribir a Coordinación de Carreras.